...para las próximas elecciones, pero en este caso de las municipales de 2020, ¿por qué? Porque la concertación, la herramienta con que se iban a unir el resto de los partidos para ir frente al Frente Amplio de cara a mayo de 2020, no llegó a los votos. Llegó a 486 votos, le faltaron 14 para los que precisaba. Hubo 20 que fueron anulados, eso es lo que se supo después de la Corte Electoral porque pusieron papeleta del Partido Nacional, Partido Colorado, la concertación y evidentemente tenías dos internas ahí y se anularon. O sea que no llegaron. Tampoco los 700 y pico que la integraban, o sea que no todos votaron. 750 era. 750. Que tenían el compromiso además esos de ir a votar la lista. Uno imagina que votó anulado, cometió un error con las papeletas, pero esos se supone que no, son gente de confianza política que tenían que ir a votar. ¿Sabés que se descansaron? Somos 700, va a ir otro. Bueno, el Gardo... Faltaron 214 o... Sí, no llegaron. El Gardo Novi, el líder del Partido de la Gente, lamentó que los partidos tradicionales hayan dedicado poco tiempo a la concertación durante la campaña, que además llegaron realmente sobre la fecha. El último día hábil estuvieron las dos listas de la concertación. Claro, tampoco es que... El último día hábil. Lo manejaron con mucha anticipación. Estaban calentitas, venían de la imprenta. Bien, lo que ofreció Novi es al Partido de la Gente justamente para presentar un candidato para 2020. Nosotros desde hace tiempo que venimos diciendo que había que organizar esto, realmente se produjo toda esta organización muy sobre último momento. Y yo venía diciendo, quieren hacerlo, pero no están poniendo las ganas que nosotros queremos, porque para nosotros es muy importante. Y todos pensaron en la elección interna que tenía y no pensaron en la elección del próximo año que es tan importante para todos los montevideanos. La posibilidad que hay es que se vote dentro de un partido. Desde ya el Partido de la Gente se pone a disposición para que todos voten dentro del Partido de la Gente. O otra opción, bienvenida a SEO. Creo que nos tenemos que juntar y a partir de la semana que viene ya vamos a crear esas reuniones para ver qué plan tenemos para resolver este problema. Y bueno, hubo muchas sorpresas y muchas críticas por no llegar a los votos necesarios, esos 500 votos. Y vamos a ver cómo lo analiza el Partido Nacional. Nos vamos con el móvil de desayunos informales a hablar con el alcalde del municipio CH, Andrés Saptu. Buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días a todos ahí, como siempre. Bien, gracias Andrés. Bueno, qué balance se hace, qué es lo que se habló, por qué no se llegó a estos votos. Bueno, como tú bien decías, realmente no se llegaron a los 500 votos, que era lo que se necesitaba para que el partido estuviera disponible para ser presentado en las elecciones municipales del 2020. Yo creo igual, más allá de que esto es una realidad y que no se va a poder comparecer en las próximas elecciones municipales, que la concertación es un proceso en el cual nosotros estamos dispuestos a continuar, porque tiene que ver mucho más con un concepto, para mí, filosófico, que es juntarnos para tener un proyecto en común que pueda ser una alternativa para Montevideo, para mejorar la calidad de vida de la gente que vive en la ciudad y en el país. Y en base a ese camino, realmente, me parece que, como generación, tenemos que ir construyendo hacia ese proceso. Para mí hubiese sido mucho peor si hubiésemos conseguido la concertación con 501 votos y los partidos o la gente no estuviera de acuerdo en generar un proceso de transformación alternativa al Montevideo. Yo estoy convencido que no debe ser una herramienta para ganarle solamente al Frente Amplio al Montevideo, sino que tiene que nacer de un proceso, de un proyecto, de plantear ideas de cómo nos paramos, de cómo vemos la ciudad, qué alternativas tenemos. Ahí es lo que hace que el proyecto sea fuerte y sea consolidado y te puedas presentar frente al Frente Amplio o a la fuerza que pueda estar gobernando la ciudad para tener otra alternativa. Entonces, yo creo que realmente esto que está pasando, esta nota que estamos teniendo, lo que se está hablando, realmente está fortaleciendo ese proceso. Lo que se está viendo es la importancia de poder coincidir con distintos partidos, con distintos para tener una propuesta en la capital. Y a mí eso me parece bárbaro. Aparte, yo creo que, yo por supuesto que estoy acá por el partido de la concertación, que fue la herramienta que se utilizó en la elección pasada y se alcanzó este municipio y el municipio E. Yo estoy convencido que este proceso de transformación que hace que nos podamos juntar a construir algo, es lo que lo va a hacer que sea mucho más genuino. Y como les decía, no como una herramienta única de conseguir quién le gana al Frente Amplio, sino es pensar en un proyecto. Yo desde que estoy en el municipio he trabajado con gente de todos los partidos políticos y no he tenido ningún problema y nos hemos sentado a construir distintas propuestas y distintos proyectos sin importar los colores partidarios. Y yo creo que lo lindo que tiene Montevideo a nivel departamental o los municipios es poder trabajar por temas que tienen que ver con el bien común, con el desarrollo comunitario, con la calidad de vida. Y ahí es mucho más fácil hacer distintos puentes con distintos partidos para tener distintos enfoques. Por lo cual, para mí, más allá de que no se consiguieron los 500 votos, es una realidad. A mí realmente no me asusta, me parece que tiene que ver con un proceso que se está llevando adelante. Creo que la situación es completamente diferente a lo que pasó en 2014. Yo estoy convencido de que se va hacia un gobierno de coalición. Yo estoy convencido, trabajo con Luis para que sea el presidente de la República. y estoy convencido que él lo va a hacer en conjunto trabajando con una coalición de partidos. Y si eso funciona bien y ese proceso es adecuado y se logra llegar a octubre con entendimientos programáticos y se logra constituir un partido en conjunto, un gobierno con otros partidos, va a ser muy factible de que se siga de esa manera hacia las elecciones municipales del 2020. Bien, mucho. Tu lectura es muy optimista, ¿no? Estás viendo el vaso, si querés, medio lleno, un poco en base a tu interpretación. Como intento ver siempre todo. Está bien. Lo cierto es que el partido de la concertación quedó por el camino y es la primera herramienta que tenían en este camino a armar un gobierno de coalición era juntar 500 personas, ir a votar y tener la herramienta del partido de la concertación como demostración de que pueden gobernar en coalición. Ahora, ni siquiera llegaron a los 500 votos y ahora se están pasando la pelota entre los distintos partidos, ¿no? Novik dijo, esto fue culpa del Partido Colorado y del sector Ciudadanos de Talvi, que no quisieron votar. Ahora Adrián Peña dijo, no, no, nosotros no tenemos que votar, nosotros mandamos, nuestros votos estuvieron. El otro día estuvo Álvaro Delgado por acá, dijo exactamente lo mismo, o sea, nosotros todos votaron, ¿no? En el partido de San Luis había habido diferencias respecto a la concertación también. Exacto. Esa es la realidad. ¿Qué haces de esta lectura? O sea, más allá de las expectativas que tenés de acá en adelante, de esta lectura, de la realidad, de lo que pasó hace dos semanas. Bueno, yo pertenezco a otra generación. Me parece que empezar a ver quién es el culpable, si fue a votar o no fue a votar, me parece que para mí realmente la discusión no va por ahí. Yo creo que lo que ocurrió es que hubieron disputas internas importantes en las elecciones, por eso aumentó la cantidad de gente que participó en las elecciones internas y eso hizo que distintos partidos eligieran poner sus baterías en las elecciones internas y no tanto en la concertación. Pero por eso era lo que les decía antes. Claro, pero como señal... Yo creo que si la concertación llegaba a tener 500 un voto y la misma se podía utilizar, pero no había ese espíritu de trabajar en conjunto, la misma no iba a llegar a buen puerto. Pero como señal... Yo prefiero que si eso no estaba fuerte, se continúe en la construcción. Y realmente yo creo que filosóficamente apunto hacia eso. Yo cuando quise ser alcalde del municipio CH, lo primero que hice en conjunto con los amigos que pensamos esta idea fue para qué queríamos ser alcalde del municipio CH. Y a partir de ahí empezamos a construir un proyecto y un proceso que es el que estamos llevando adelante en nuestro municipio. Para mí, para Montevideo, tiene que ocurrir exactamente lo mismo. La concertación era una herramienta que te iba a dar la posibilidad de presentarte con un proyecto sólido. Esa herramienta mañana puede existir. Se puede estar invitado para presentarte con otro partido. Andrés, filosóficamente, tu planteo está claro y cuál es tu visión sobre las cosas está clara. Ahora, como señala la ciudadanía, que los partidos que están intentando ofrecer una alternativa a la que se le da el nombre de concertación o después se utilizará el lema que sea, no logren la tarea, que no parece tan compleja, de juntar 500 votos porque están en una interna cada uno, por la razón que sea, para la ciudadanía. Es una señal de... Bueno, tampoco están preocupados por ofrecer una alternativa electoral para Montevideo si ni siquiera consiguen generar la herramienta que piensan que es la mejor para competir en las elecciones. ¿Cómo me van a ofrecer un gobierno si no logran ni siquiera generar la herramienta electoral? Bueno, yo no creo que vaya por ahí realmente. Para mí no tiene que ver si se consiguen los 500 votos, si está preparado una coalición para gobernar el país. Me parece que son dos cosas totalmente diferentes y que el proceso de consolidación de un gobierno nacional y coalición es mucho más grande. No, estoy hablando de la ciudad. Y es el proceso solamente que es más importante. Estoy hablando de la ciudad. La propuesta para Montevideo. Pero es parte. La ciudad está integrada en el país y nosotros somos actores políticos que somos parte de distintos procesos. Y el proceso constructivo que tiene que ver con tener una alternativa al Montevideo, para mí, esa es mi opinión, mi humilde opinión, va más allá de los 500 votos. Para mí lo más importante de esto es lo que antes le decía. Si hubiésemos conseguido los 501 votos y estaba hoy la concertación en la mesa, pero no había un proceso y un convencimiento programático de partidos de apuntar para tener un discurso único en Montevideo y de alinear una propuesta con proyectos, con planes, con iniciativas, me parece que pasaba lo mismo a otro lado. Pero hay ese convencimiento, porque si aparecen estas diferencias respecto a cuál es la mejor herramienta electoral, ¿cuál es el convencimiento respecto a la propuesta? Parece haber colorados que no están tan convencidos de que integre Novik, Novik quiere aparecer, otros dicen no, usemos el Partido Independiente. O el Partido Verde. Eso es lo que haría la posibilidad de Novik también. O sea que ya la oferta es distinta a lo que se venía manejando hasta ahora. ¿Cómo van a trabajar a la futura? ¿Va a haber que negociar de vuelta? ¿Cuál es el plan de esa futura? ¿La idea es seguir con la concertación bajo el lema? Novik lo ofreció, como decía Juan Miguel, vos mismo hablaste del Partido Independiente y también del Partido Verde. Sí, yo lo que hablé no hablé con ningún partido. Lo que simplemente he dicho que tiene que ver con esta línea que les vengo comentando, del proceso de negociación o de articulación con los demás partidos para tener una alternativa al Montevideo, ese proceso es el que yo voy a ir construyendo, que he venido construyendo desde los cuatro años que estoy acá en el municipio, sin tener miedo de sentarme a hablar con el que tenga que hablar para llevar adelante distintos proyectos que impacten positivamente en el territorio y mejoren la calidad de vida. En esa línea yo voy a seguir y yo estoy convencido que por más que la concertación no exista, ese proceso puede existir y es el que nosotros vamos a llevar adelante. Y me parece que el proceso y la lectura de lo que está pasando a nivel político nacional está yendo por ese camino. Porque hoy se está hablando realmente de un gobierno de coalición donde se van a tener que plantear temas tan importantes como el que estamos hablando ahora de la alternativa al Montevideo. Se van a tener que hacer líneas programáticas en el tema de seguridad, en el tema de salud, en el tema de educación. Y me parece que ese aprendizaje, ese proceso que va a llevar desde ahora hasta que se instale el próximo gobierno, va a ir fortaleciendo la posibilidad de tener una alternativa seria en Montevideo. Y si eso no existe, cada uno de los partidos comparecerá por el lugar que tenga que comparecer. Y el Partido Nacional presentará a sus tres candidatos o candidatas a la Intendencia de Montevideo e iremos todos atrás del Partido Nacional, gente atrás del Partido Colorado, gente atrás del Partido Independiente. Pero me parece que como generación, me parece que las elecciones nacionales son oportunidades de sentarnos a discutir y lograr entendimientos. Me parece como generación que es una oportunidad espectacular para hacer eso. Me parece que esto va al marcado en esa línea. Así es lo que yo pienso realmente. No te postulaste a las internas ni a la concertación, por lo cual quedas habilitado. Exacto. Se habla del Partido Nacional, en realidad como que te reservó a vos y también a Sebastián Bausá. ¿Te interesa evidentemente la Intendencia? A mí me interesa aportar desde el lugar donde estoy aportando. Yo creo que lo que más le puedo sumar al partido es mi experiencia, es mi aprendizaje acá en este mismo lugar. Tendré mucho o poco para aportar, pero lo que sí me siento es como si fuéramos una selección. Yo me siento bien jugando en el lugar que tengo que jugar. Y creo que de ahí, en el lugar que voy a estar seguro, es aportándole al partido el conocimiento, la experiencia, la articulación que hemos logrado acá en el municipio para construir un programa de gobierno en el cual Montevideo esté incluido en el mismo. Andrés Apt, muchísimas gracias por este móvil. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada. Igualmente, hasta luego. Tenemos que hacer una tanda.